Vale chicas, la reunión se está transmitiendo ya en directo, por lo tanto si queréis ahora es el momento incluso de compartir, mover, he dicho las palabras prohibidas, de mover este directo pues a todas partes para que todas las personas vean lo que tenemos que contarles. Yo compruebo aquí que sí, que estamos en directo y que se nos ve bien y ya tenemos personitas que nos están viendo. Vale, perfecto, buenas noches Cristina, a ver dónde me pongo la pantallita para poder ir, controlamos también las preguntas y las cositas de las personitas que nos están viendo, ya tenemos muchísimos ojitos, buenas noches Manoli, chicas cuando estéis preparadas y hayáis movido el directo me lo decís y comenzamos, porque hay muchísimas personas ya conectadas viéndonos. Así que yo espero a que me digáis. Por mí listo. ¿Ok? Ok. Vale, pues muy bien. Pues vamos a empezar. Muy buenas noches a todos y a todas. Hola, cómo no, como dice el enunciado de este directo, hoy queremos contarte algo y es una historia, y sí, es una historia muy bonita, es una historia de compañerismo, amistad, amor, como lo quieras llamar, ¿vale? Porque entre nosotras, entre amigas también existe el amor, existen vínculos fuertes que, pues eso, que te empujan en algún momento de tu vida a tomar ciertas decisiones, ¿no, chicas? Si estáis de acuerdo conmigo o no. Yo creo que el confiar la una de la otra fue mayormente lo que nos unía, ¿vale? Sí que somos personas que, bueno, pues muy diferentes y muy parecidas. Sí que es verdad que Susana y yo venimos del mundo de la sanidad, ella es enfermera, yo soy auxiliar de enfermería, y Yurena es peluquera y estética, y además Adela es administrativa. Bueno, siempre hemos tenido ahí, pues nuestro, como yo digo, nuestro segundo trabajo, nuestra segunda pasión, que es el mundo de la estética, de la cosmética. Bueno, incluso Susana y yo, y Yurena también, hasta hace poco hemos tenido un centro, o sea que hemos estado trabajando y hemos estado dando ese servicio. Y bueno, ¿y qué nos llevó a esta aventura? Y la verdad que es una aventura, como yo digo, empezamos con, bueno, preguntando o confiando en esas personas que fueron las que decidieron introducir nuestra marca en España. Muy poquita gente, yo creo que nadie conocía Faveli, lo vamos a decir así, ¿no, chicas? A boca llena, Faveli. Muy poquita gente o casi nadie conocía, y la verdad que fue algo duro y gratificante, porque, bueno. Pero sí que es verdad que fue, no sé si estáis de acuerdo conmigo, interrumpidme, ¿eh? Pero yo creo que fue también así un poquito a contracorriente, como yo digo, los robadores de sueños, ¿vale? Esas personas que no se atreven a hacer lo que tú sí te atreves a hacer. Y en vez de ayudarte o apoyarte, incluso se permite tener el lujo de quitarte a ti el sueño, la ilusión, el decirte que esto no va a valer nada, que esto tal, que esto cual, que no tiene calidad. Y, bueno, pues, así nos adentramos en esta bonita historia, como he dicho, de amor, amistad y compañerismo, y decidimos iniciar nuestra historia juntas en Faveli. Yo recuerdo aquella tarde, Yurena, no sé si tú te acordarás, que hicimos nuestro primer pedido y dijimos, bueno, si no nos gusta, para crema de piel. Sí. Pero, claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que recibes el producto, el envase maravilloso, el precio de escándalo que dijimos, Yurena, mírame el catálogo otra vez, esto tiene que estar mal, esto tiene que estar mal. Y recibes ese paquete y empiezas a abrir cajas. Uy, está Alena viéndonos, que lo sepáis, que está Liona viéndonos y todo, muchísimas personitas viéndonos. Abres esos paquetitos y empiezas a tocar ese producto y tú ves que el producto tiene chicha. Tú empiezas y empiezas y tú dices, esto tiene chicha. Y, bueno, yo creo que ahí fue cuando empezó a enamorarnos el producto, ¿no, Yurena? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Aparte es que fue una tarde para no olvidar, para mí fue súper curioso, la verdad. Y, vamos, repetiría una y mil veces lo mismo. Pues sí. Ana, yo recuerdo que estaba en la playa y recibí tu llamada. Y, claro, nosotros ya veníamos juntas prácticamente de la mano, del mismo multinivel. Y, bueno, para mí sabes que es pasión lo que tengo contigo y confío plenamente en ti. Y recuerdo que cuando me llamaste y me dijiste, Susi, voy a empezar en un nuevo multinivel. Yo me quedé, se me cayó todo encima. No sabía qué decir, pero digo, bueno, y claro, tú ya me contaste un poco y tal. Y, efectivamente, me dijiste, no he recibido nada, pero si veo qué tal, yo te voy a decir la verdad. Si veo la calidad, te lo voy a decir. Y si no, pues mira, para crema te envíe. Me acuerdo perfectamente. Claro. Y entonces yo dije, me está gustando mucho lo que me estás diciendo y yo confío plenamente en Tiana. Si tú te metes en el barco, yo me meto contigo. Y así fue como... Eso es lo que nos ha pasado a todas. Vaya que sí. Eso es lo que nos ha pasado a todas. Porque yo que soy la más mayor del grupo, la menos experta del grupo, porque yo no vengo de cosmética ni de nada de eso, mi motivación fue totalmente diferente. Yo también conocía a Ana, no tanto como el trato que tenemos ahora, pero la conocía porque estaba también en otro multinivel. Y la vi en un vídeo cuando empezó, yo creo que fue de los primeros directos que hizo. Y dije, uh, me pilló en esa época que yo dije, voy a empezar a cuidarme, que ya es hora de que ya me toca, que si no, no me da tiempo. La vi a ella como, bueno, como estamos acostumbradas a ver en los directos. Y es que esto te echas, ay, cómo está esto, ay, que no sé cuánto. Y yo estaba viendo el directo y decía, yo quiero de eso. Yo también quiero de eso. Y yo también quiero de eso. Y le dije, escucha, que el precio también me, vamos, que me interesaba por el precio. Y la calidad, ni me lo, vamos, ni me lo cuestioné. Porque estaba convencida de que si ella lo ofrecía, era porque era bueno. Si no, no lo iba a ofrecer. Y yo empecé, bueno, no sé vosotras, yo empecé como consumidora para mí. Y aquí estoy. Claro. Yo creo que más o menos todas empezamos en Faveli. Como yo digo, no llamarlo negocio, llamarlo pasión, porque al fin y al cabo es una pasión. Y yo creo que todas comenzamos más o menos, pues eso, consumiendo, probando. Porque, obviamente, yo sé que tanto vosotras como yo es nuestra primera regla, ¿vale?, de satisfacción hacia el cliente. Que es, si yo no pruebo algo, yo soy incapaz de venderlo. Porque yo tengo que probar, tengo que sentir y tengo que saber que funciona. Y si funciona, lo vendo, pero con ojos cerrados y, como yo digo, me supuran los coros de la piel, me supura la verdad. Por eso, cuando, lo vengo a decir por lo que dice Adela, te dieron un directo, de verdad, es que la cara de una persona es el espejo del alma. Y tu cara lo dice todo. Bueno, yo nada más que tengo que mirar aquí y ver esas caras de felicidad. Y esas caras tan preciosas que tenéis, nada más que para saber que Faveli es, vamos, oro. Oro molido envasado en frascos pequeñitos, como las mejores esencias. Por ejemplo, no me va a sonar atópico, porque es lo que se dice siempre, sobre todo cuando hay, pues no sé, algún foro sobre alguna empresa o sobre cómo has empezado todo el mundo. Ay, estoy súper ilusionada. Uy, me va genial. Y dices, tú, claro, ¿qué vas a decir? Pero yo, personalmente, vosotras que me conocéis, a mí la vida me ha dado la vuelta como un calcetín, 180 grados, para mejor, en todos los sentidos. Yo, no lo he dicho muchas veces, quien me ha visto en algunos vídeos y directos, no me mueve tanto la economía, que es importante, no estoy quitándole tal. Pero yo, personalmente, me mueve más, ya digo, aunque suene a topicazo, haber encontrado gente, pues ahora mismo estamos aquí. Yure no vive en nuestra comunidad y, sin embargo, pues hablamos por teléfono, nos queremos, nos tratamos, nos cuidamos, pues como si estuviéramos juntas. Que el día que nos veamos, pues ya ni mascarilla ni nada, le vamos a hacer así una pretujón. Entonces, y aprovechando de que hay muchísimas personas viéndonos, nos lo hemos presentado. Es verdad. ¡Qué fallo más grande! ¡Qué verdad! Bueno, tú tienes, pone tu nombre debajo. ¡Hombre! Vamos a presentarnos, ¿no? Venga. Venga, ¿quién empieza? Pues venga, empiezo yo. Yo soy... ¡Venga, Yure! Bueno, empieza tú. Ahora te quito el sitio, nada, yo soy Yurena Piyoy, mamá de dos peques muy peques, y bueno, súper contenta desde que estoy en Faverly, porque puedo conciliar la vida familiar, conciliar, que es muy complicado. Tengo dos niñas muy pequeñas y, sinceramente, estoy encantada. Es decir, bueno, referente a lo de antes, y ya aprovecho, que bueno, Ana, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando empezamos, es verdad que nos tiraba un poco para atrás el tema de precios, porque aquí vendías un tratamiento, como quien dice, por lo que a lo mejor en otro multinivel estábamos vendiendo una sola crema. Entonces ahí era, madre mía, ¿cómo le explico yo ahora a mi clienta? Pero, nada, lo que dice Ana era probar un producto y enamorarte, probar otro y enamorarte todavía más. Y me acuerdo que decíamos, Ana, venga, como hay tantísimo producto, porque somos 8.000, no podemos, lógicamente, probar todo. ¿Tú cuáles te coges? Si yo me cojo otros y así los testamos y probamos y sabemos un poco más. Así fue, así fue. Hicimos una listica y ella cogió unos tantos, yo cogí otros tantos, y bueno, luego se fue añadiendo a la aventura a Susana y luego más tarde a Adela. Pero, Yurena, ¿no has dicho? Has dicho que te amas, Yurena, pero ¿cuál es tu rango en la empresa? Bueno, es verdad, soy directora de Fabry en España y súper contenta, la verdad. Estuve feliz, porque como tú has dicho, que te concilie, poder conciliar tu vida personal con la vida laboral, eso es algo. Por eso yo también, bueno, pues ahora me voy a presentar yo, ahora que estoy hablando. Bueno, pues yo ya, como pone en el enunciado, soy Ana Pérez y soy directora plata de Fabry en España. Un rango estrenado y, bueno, soñando, luchando para seguir, no ahí, sino mucho más, ¿vale? Como hemos dicho antes, para que, bueno, también por ser alguna persona que me está viendo, que no se decide emprender o que le da miedo a emprender por lo que la gente le dice, que no tenga miedo, ¿vale? No tenga miedo, porque si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Porque si no lo haces, siempre te vas a quedar con el easy, madre easy, porque yo sé que mucha gente a la que le comentamos este proyecto al principio, ¿vale? Dijo que no, pues por miedo, pues por escuchar a esas personas que van robando sueños, dijeron que no. Y yo sé que ahora están, ahora están, porque bueno, pues easy, yo les he dicho que sí. Easy en ese momento, claro, ahora, muchas veces pues como que les da, pero bueno, que no pasa nada, que hay tiempo para todo y momento para todas. O sea, que cualquiera de nosotras te vamos a ayudar y te vamos a asesorar y te vamos a enseñar todo lo que sabemos y, por supuesto, te vamos a guiar. Si tú quieres ser director, directora, por supuesto, estás en el camino, estás en el camino y, bueno, estamos esperándote, ¿no, chicas? Sí, con los brazos abiertos. Estamos esperando a que nos preguntes, a que te intereses y, bueno, ¿quién sigue? Adela. Ah, vale, pues sigo yo. Bueno, pues yo soy Adela Sánchez, yo también soy directora de Faverly y, bueno, como ha dicho Ana, yo soy administrativo. Tengo, ya siempre voy diciendo casi 58, pero bueno, me queda un mes, o sea, que vamos a decir ya 58 años. Llevo casi 9 en paro y, bueno, yo empecé con esto de los multiniveles, pues la verdad, porque no encontraba trabajo en ningún sitio. He estado en otros dos multiniveles con... Vale, no por la empresa en sí, sino porque el plan de marketing no era tan maravilloso, tan gratificante, tan, tan, tan como el de Faverly. Y, como ha dicho Ana, a los que nos estáis viendo, animaros. La edad no es un problema. No lo digo por mí, que yo soy muy joven. Tenemos compañeros de trabajo con bastante más edad que nosotros, que nos dan mil vueltas. Mil vueltas, nuestra querida José, que es la, como le decimos, la abuela del grupo y está en el lugar tercero de España. O sea, ahí va eso. Entonces, la edad no es un problema. El tener hijos, como le pasa a Jure, no es un problema. El tener un trabajo, como le pasa a Susana y Ana, tampoco es un problema. Y el estar en paro, como yo, tampoco es un problema. Entonces, os animo a que, por lo menos lo intentéis, que lo probéis. Porque, de verdad, no es una frase hecha. Vais a encontrar mucha ayuda. Gente estupenda. Somos un grupo muy variopinto. De todas las edades, de todas, por decirlo de alguna forma, clases sociales. De todos los lugares de España. Y nos llevamos todos genial. Desde que hemos empezado con esto, no ha habido ni el más mínimo roce, ni la más mínima diferencia. Siempre nos ayudamos. Y eso es muy importante a la hora de trabajar. A lo mejor, si me estáis viendo a alguien que tiene su trabajo y está súper bien económicamente, pero va al trabajo así como, aquí es que se trabaja de guinda. Se hace con ilusión. Tienes que buscarte tus bloques de tiempo. O te pasa como a mí, que tengo el día entero para Faverly y me busco bloques para descansar. Porque me gusta. Porque estoy súper ilusionada. Porque lo prefiero a estar viendo salvameoclucigramas. Me tiene la mente ocupada. Y bueno, me siento querida. Me siento valorada. Que no me encontraba así antes. Y entonces, para todas esas personas que, como yo, que tienen cierta edad, que no tienen trabajo, que a lo mejor se miran al espejo y... De verdad que es un chute de energía. Y luego, esto también importa. Los productos, como han dicho mis compañeras, no hay nada más que darle un poquito de oportunidad porque son excelentes, excelentes. Yo no conozco a nadie que se haya quejado de ninguno de los productos, de nada. Y hay muchos. Todos son excelentes. Y bueno, pues os animo, como han hecho mis compañeras y van a hacer ahora Susana, pues a que os unáis a nuestro equipo, a cualquiera de los pequeños grupos que formamos, el grupo Dream Team, porque en todos vais a ser bien acogidos y en todos vais a tener ayuda, formación y, sobre todo, mucho compañerismo. Así es. Muy bien. Pues quedo yo. Te da tú. Pues yo, mi nombre es Susana Vega, soy enfermera, mamá de dos adolescentes ya, son ya mayores. Y bueno, llevo, aparte, combino mi trabajo, mi casa, estoy casada, mi familia y combino mi trabajo con Faberly. Deciros que Faberly me encanta, todo el que me conoce sabe que me encanta, me encanta ver feliz a la gente, me encanta, aparte de mi trabajo, que por supuesto me gusta, pero me encanta ver a la gente alegre, ver que se cuida, que se ven guapas, me encanta. La gente que me conoce sabe que me encanta y que lo llevo siempre en las venas y por todos los sitios donde me muevo y donde voy, me encanta ver a todo el mundo feliz. Como hemos dicho, Faberly no tiene desperdicios, son 8.000 productos. ¿Cuál de ellos mejor? Es verdad que a veces hay gente que piensa que por el precio, porque, bueno, su precio es espectacular, es muy económico, muy asequible para todo hogar y toda casa, se piensa que por eso el producto es de menos calidad y a lo mejor no confían tanto en estos productos. Pero es verdad que yo siempre he dicho que no hubiera ofrecido yo ningún producto, de verdad, si el producto hubiese sido de otra calidad distinta a la que estamos viendo en Faberly. De verdad que yo, porque me ha gustado siempre dar lo mejor y todos los que me conocen lo saben, que me ha gustado siempre dar lo mejor y sigo dando lo mejor. Y por supuesto, todos los productos te enamoran, como ha dicho Yurena, vas probando uno, te enamora, pruebas otro. Y no hay nadie, nadie que me haya rebatido que el producto no le ha gustado. Además, damos una satisfacción del 100%, es decir, no me gusta que se quede nadie descontento, que se quede nadie con la sensación de que no era lo que buscaba o no le ha hecho el beneficio que necesitaba. No me gusta, yo se lo digo a todas mis clientes y a todas mis amigas, que nunca, nunca se queden sin decirme esa sensación. No me gusta, como les digo, no me gusta encontrármelas por la calle y que se cambien de acera porque no me quieran ver y ni me quieran saludar por ser la pesada. No me gusta. Por lo tanto, intento dar un servicio al 100%, con una calidad al 100% y el producto inmejorable. Es verdad que te animo si estás buscando algún tipo de negocio, algún tipo de hobby e incluso estás buscando productos de alta gama para consumir en tu casa los productos naturales, los que normalmente compras todos los días, los puedes encontrar en Faberlic a unos precios inigualables, casi a algunos más económicos donde los puedas comprar y te voy a asegurar de que te van a encantar la calidad, el beneficio y te va a poder beneficiar de esas características, de esas cualidades que tienen nuestros productos que es verdad que cambian la piel, sobre todo los de cosmética y bueno, los productos de limpieza, perdonadme, pero tienen enamoradas a todas las personas que lo usan por su calidad, por su rapidez a la hora de limpiar, que es lo que yo creo que necesitamos ahora las mujeres que trabajamos, sobre todo las que trabajamos, rapidece en la limpieza y no lo encuentran en ningún sitio, te lo garantizo. Madre mía, Susana, si es que no nos ha dejado nada que decir, es maravillosa. Susana, está de acuerdo conmigo que yo siempre lo he dicho, que he tenido la suerte después de dedicarme a mis dos grandes pasiones y yo sé que tú también, a la sanidad porque me encanta, me encanta, me encanta saber que le puedo ayudar a una persona en algún momento dado, tanto física como mentalmente, me encanta, y luego el ayudar a la persona a encontrarse bien, a notar su piel bien, su cabello, es que me encanta, es algo que, bueno, pues tenemos la suerte esa de poder dedicarnos a esas dos pasiones que tenemos en la vida, ¿no? Y, bueno, chicas, ¿y qué le diríamos a las personas? Bueno, yo creo que lo hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho todos, ¿no? Que si quieren emprender, que si les gusta el mundo del nego marketing, ¿vale? Que Faberly es algo nuevo, que sí que es verdad que en España no lo conoce mucha gente, porque no lo conoce mucha gente, porque nos tocó una tarea no fácil y todavía, la tarea no es fácil, todavía, porque tú le preguntas a una persona de la calle y yo os invito a todos los que estáis viendo este directo que mañana salgáis a la calle y le preguntéis, oye, ¿conoces Faberly? Hay mucha gente que todavía no conoce. Posiblemente te van a decir, ¿eso qué es? ¿Vale? Entonces, desde aquí queremos hacer un llamamiento, queremos hacer, pues eso, que nos ayudéis, que nos ayudéis a que Faberly llegue a más personas, porque, ¿por qué tienes que comprar más caro teniendo productos de altísima calidad a un precio súper, súper económico? Sí, ¿por qué? De la oportunidad, o sea, vamos a ver, yo entiendo que a lo mejor lanzarse a la piscina o este trabajo, lógicamente, hablo por mí, pero que como tenemos, como hemos dicho, tantos productos que a lo mejor tengas curiosidad por algún tratamiento para el pelo, algo para la cara o alguna pasta de dientes, es decir, que no estamos hablando ni siquiera de invertir muchísimo, sino de probar dos o tres productos de uso cotidiano, de los que tú tienes en casa, los pruebas, y como ha dicho Susana, tenemos garantía de satisfacción 100%, lo damos, no te gusta, no te cuadra, lo traes y no hay ningún problema. Esa es la seguridad que tenemos de que va a gustar. Y entonces, cuando lo prueben, les va a pasar como nos ha pasado a todos los que estamos en Faberly, que cuando lo hemos probado, hemos dicho, madre mía, si esto es una locura, pero hay que probarlo y hay que dar el paso. Entonces, es lo que se trae, que nos den la oportunidad, pues eso, de empezar, aunque sea con 1,39€ en una pasta de dientes, fijaros lo que va en una pasta de dientes, pero cuando veáis lo buenas que son y lo que duran y el sabor y todo eso, diréis, ya no me cambio. Y le daréis más oportunidad a más productos y a la empresa también, claro. ¿Sabéis? Que creo que no lo he dicho y creo que es algo importante. Una de las cosas que a mí más me movió a conocer y a trabajar Faberly fue que por una vez, en varios años que llevo con el tema multinivel, podía llegar a todas las casas. A todas las casas, es decir, porque daba igual el tipo de economía que tengan, porque hay producto para cualquier tipo de economía. Y después, que puedes dar un amplio servicio, que no es solo cosmética o no es solo limpieza. Y vamos a ver, ¿a quién no le gusta limpiar? A ver dónde lo encuentran. Un producto que para limpiarte dé tiempo a tomarte un café. Vamos a ver. Que tú te tomas el café, pasas la valleta y eso está limpio. ¿Quién no quiere eso? Cierto. Es verdad. Cierto. Tenemos productos tan versátiles y que hay muchas veces, yo, sobre todo a mis clientas, yo se lo digo porque muchas veces se quedan solamente con el mundo cosmética, ¿no? Porque, bueno, a la mujer, claro, obviamente no le apetece comprar limpieza, le apetece comprar cosas para ella, para estar mona, para tal. Pero es que si probaran muchas veces o le dieran una oportunidad a lo que es la limpieza, porque, bueno, no vamos a decir marcas comerciales porque no queremos hablar mal de ninguna marca, porque no queremos que nadie hable mal de la nuestra. Pero hay desengrasantes que te llegan a costar hasta 7, 8 euros. Tenemos nosotros nuestro limpiador de hornos, sartenes. ¡Empestacular! Si está docenta, hay veces que no llega ni a 3 euros. Si no está docenta, a lo mejor... Si vas a una casa, vas a la cocina, ves el horno y las sartenes que están limpias y dices, estas son de Faverly. Aquí hay Faverly. Aquí hay Faverly, seguro, se nota. Y de mientras me he tomado un café. Exacto. Porque yo sigo a comprar café a vuelta. Exacto, exacto. Y bueno, y ese era, digamos, nuestro llamamiento de hoy. ¿No, chicas? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Totalmente, totalmente. Totalmente. Que nos den la oportunidad, ¿no? Que no se dejen, que no escuchen. Esto es como el angelito bueno y el angelito malo. Al malo, no lo escuches. Lo sacudes. Fuera, no lo escuches. Porque siempre... No, ¿por qué no? Si nosotras hubiésemos escuchado en ese momento esas voces, ¿no? Esas personas que decían, madre mía, te vas a poner ahora unos productos rusos que no los conoce nadie, eso no va a valer para nada, ven, 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 ¿qué te metes? Pues nos hemos metido en una empresa maravillosa que nos cuida, que nos lleva, como se suele decir aquí, en bandeja, que está por nosotros, pendiente de nosotros, todo lo que necesitemos, todo lo que nos haga falta. Eso también hay que decirlo, que tú sabes, vos no sabéis, porque estabas hablando tú, que hemos estado lidiando por las etiquetas en castellano, que cuando empezaron las que estaban antes que nosotras, la página estaba en ruso, tenían que traducirlas, o sea, hemos tenido unos comienzos como los pioneros de oeste, un poco y tal. Pero ahora está todo, como tú has dicho, se han dado cuenta de que España tiene ganas de productos buenos y de calidad y a precios económicos, como es el caso. Y es cierto es que abrimos la boca y enseguida nos la callan. ¿Queremos etiquetas en castellano? Etiquetas en castellano. Oye, ¿qué queremos? No sé cuánto. Unas cosas tardan más y otras menos, porque es una maquinaria muy grande. Estamos hablando de una gran empresa, no de la tienda de al lado, y todo cuesta más trabajo. Pero la verdad es que todo lo que hemos ido necesitando y pidiendo, y eso es otra cosa, que tenemos un apartado, todos en nuestra página, el feedback, para podernos poner en contacto con la compañía. Nos responden, vamos, casi inmediatamente. Tardan más tiempo en escribirlo que en responderte de Moscú aquí. Siempre muy amablemente, siempre con soluciones, con respuestas, y atendiendo a nuestras demandas. Eso no lo hace cualquier empresa. Además, partiendo de la base, que no llevamos ni un año. Hasta finales de agosto no haremos un año. Partiendo de esa base, todo lo que hemos conseguido, todo lo que se ha podido hacer o mejorar, cuando llevemos dos años, y lo contemos, más yo reto, yo reto a que de aquí a dos añitos, cuando hagamos un año, volvamos a hacer este directo, y entonces veremos todavía más mejoras aún de las que, ¿no? De las que, pues eso, porque ninguna empresa te pide o te dice, pongo un correo a tu disposición, para que me hagas sugerencia de qué producto necesitas en tu país. ¿Dónde se ha visto eso? Que una multinacional se ponga a mover maquinaria, como yo digo, es que eso es algo, algo, algo nunca visto, nunca visto, por lo menos en el mundo del network marketing, yo no lo he visto nunca, no lo he visto nunca, y la verdad es que, bueno, pues como ha dicho, como ha dicho Adela, el grupo de, como yo digo, de tanta calidad que tenemos, calidad, y cuando digo calidad, no me refiero a calidad de, calidad humana, como ha dicho Adela, quiero mencionar, tenemos a nuestra José, de Cieza, si despreciar a ninguno, porque todos son súper importantes, en este equipo, pero, que una persona, con más de 65 años, se quede la tercera, mejor, vendedora de España, yo no sé vosotras, pero yo me quito, el sombrero ante ella, porque eso es algo, vamos, eso es algo que se te ponen los pelos de punta, son todas unas fieras, porque los 10 primeros puestos, hay que decirlo, tenemos a 3, de nuestro equipo, y tanto, que una de ellas está aquí, José de Farruiz, Susana Vega, y Cristina, que están los primeros de España, que hay en nada, exacto, 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 los 3, 3 de los mejores, también quería comentar, perdona, perdona Ana, también quería comentar, no, este comentario que voy a hacer, lo digo por si alguien, a lo mejor, este no sé cómo decirlo, que digamos que, como que estoy autorizada, a hablar de ello, vale, tenemos una chica, en nuestro equipo, que es una gran trabajadora, Mariela, sé quién es, sé quién es, sin que lo digan, para todos los del equipo, para todos, que se llama, bueno, con algunos problemas físicos, y sin embargo, es una mujer, que nos ha dado, más de una ocasión, y más de dos, así, a derecha e izquierda, por su espíritu, por su lucha, por su trabajo, y bueno, es otro ejemplo más, de que, ni la edad, ni enfermedades, ni problemas físicos, ni nada, nada te puede parar, para que tú quieras cumplir, nuestros sueños, y ella los está cumpliendo, y me ha dado, autorización expresa, de que lo comentara, para que si hay personas, que están en situación similar, a la de ella, que vean, que aquí hay cabida, para todos, y que todos, pueden cumplir sus sueños. De hecho, de hecho, haremos un directo, con ella, porque, bueno, lo tenemos hablado, pero bueno, por circunstancias, que han ido pasando, y demás, lo hemos tenido que ir posponiendo, pero es un, es un directo, porque ella tiene un directo, ella sola, para ella sola, ¿eh? Ahí, ella tiene, y como tú has dicho, Adela, secundo todo, y totalmente la razón, yo me quito el sombrero, no, dos veces, porque, todos los días, nos demuestra, con sus directos, con su trabajo, con su tenacidad, con esa alegría, que ella depende, de que, de que no tiene límites, no tiene, no, es que, los prejuicios, no los ponemos nosotros mismos, ¿vale? Y, y bueno, y te animo, te animo, te animo a que contactes también con ella, y si tienes, algún tipo de, bueno, de situación parecida a la de ella, que ella te lo explique, no, quizá no nos quieres creer a nosotras, pero que ella, que ella te lo cuente, porque la verdad, que es maravillosa, bueno, pues yo creo que como todos los miembros, miembros de este equipo, ¿no? Todos, yo creo que, sí, vamos a ver, sí, no es por, ni por poner, cuando estamos poniendo ejemplos, no es por poner a uno aquí, y otro aquí, sino para, exacto, para que las personas que nos están viendo, vean que realmente, somos un, un grupo diferente, que hay, de todo tipo de personas, somos chicas, somos hombres, de arriba, de abajo, del este de España, con más edad, con menos edad, de todo, y todos podemos trabajar, y todos tenemos ilusión, y todos vamos a por lo mejor. Mirad, yo he de decir, que de Faberly, el producto es buenísimo, pero sinceramente, el equipo de personas, que lo forma, es lo mejor que me ha podido pasar, sinceramente, estoy súper orgullosa, de cada uno, de los compañeros, y compañeras, que tenemos, y no es decir, por qué dar bien, es porque es así, es decir, es increíble. Totalmente de acuerdo. Cierto, 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 porque, bueno, pues eso se nota, ¿no? Eso se nota cuando, ahora que hemos acabado la campaña, que compañeros han subido de rango, eso se nota, lo celebran contigo, todo el mundo se alegra de todo el mundo, y eso al final cabo se nota, y es muy difícil también de conseguir, en un equipo de trabajo, es difícil de conseguir, porque, bueno, siempre hay diferencias, hay arrancillas, y, bueno, y eso, pues, yo creo que, pues eso, que la calidad humana, que al final, esto es como, bueno, como las mamás, digamos, que nosotros somos como las mamás de ese grupo, ¿no? Porque al final cabo somos las directoras, entonces, claro, ellas también se reflejan en nosotros, primero porque quieren seguir nuestros pasos, y, segundo, que esto es como criar un hijo, si tú lo educas, viendo falta de respeto, o esa rencilla, al fin y al cabo, ellos van a hacer lo mismo, entonces, claro, como nosotras que somos ahora mismo, las que vamos, como se suele decir, ahí como la mafia, dirigiendo el cotarro, si lo hacemos con honestidad, con cariño, con empatía, al final eso es lo que ellos van a aprender también, y es muy importante, a la hora de hacer un negocio, es súper importante, ojalá, ojalá, bueno, y ahora vamos a hablar también un poquito, porque es que es algo que tenemos que decirlo, la calidad del producto, cuando hemos concretado en hablar de este, en este directo, ya hemos dicho que iba a ser cortito, que ya lo estamos pasando un poco, que no íbamos a hablar así, nada, que era más que nada, era hablar de, sobre todo era hablar de eso, con ese miedo que empezamos, esa desconfianza de saber si el producto iba a ser bueno, si nos iba a gustar la aceptación que iba a haber en España, de una marca rusa nueva, ¿vale? Pero, cuando nos pusimos a mirar los sellos de calidad, cuando nos pusimos a ver los controles de calidad, cuando nos dijeron las patentes, demostrables, ya dijimos, nos estamos metiendo en un terreno serio, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, totalmente de acuerdo, y bueno chica, que no me dejéis hablar a mí sola, pues yo quiero hacer un llamamiento, venga Jure, venga Jure, Jure, vamos a llamar, yo quiero hacer un llamamiento, tanto, si eres networker, si quieres emprender, o si quieres ser un autoconsumidor inteligente, es que no hay más, y deciros que ahora mismo, que acabamos de empezar campaña, tenéis una oportunidad increíble, que contactéis con nosotros, a poder ser mejor hoy que mañana, ya os lo digo, cuanto antes empecéis, antes recibís el producto, y es una maravilla, estoy segura que os va a encantar, y es tan fácil como poneros en contacto con nosotras, sin ningún compromiso, la información es gratis, y nosotros encantadas, además Jure, es como llevar una tienda en el móvil, totalmente, porque te hace falta champús, tenemos champús, te hace falta mascarilla del pelo, tenemos mascarilla, te hace falta mascarilla para el coronavirus, tenemos mascarilla, te hace falta toallitas para tu mascota, tenemos toallitas, te hace falta gafas de sol, tenemos gafas de sol, te hace falta braguitas, slip, también, o sea que es como tener una tienda en el móvil, que te llega a la puerta de tu casa, que te llega, exacto, a la puerta de tu casa, en 5 o 7 días, tienes el paquetito en tu casa, encima todos los gastos de envío, según lo que pidas, hasta gratis, contando que vienen de Rusia, con amor, como yo le digo a mis clientas, ¿cuánto va a tardar? digo, viene de Rusia con amor, sos paciente, que viene con mucho cariño, digo, pero tarda un poquito, y es como tener, te digo, que te hace falta un complemento, bolsa, cinturones, chulísimo, hoy en día, tenemos que hacer un regalo, las personas, cada vez tenemos menos tiempo, yo no sé vosotras, pero yo, y aparte que cada vez me agudio más, el ir a una tienda a mirar, qué regalo, qué no regalo, cuando yo tengo una tienda en mi móvil, que con un solo clic, voy a hacer regalos de calidad, es más, si a la persona que le tengo que regalar, no es de mi provincia, o incluso no es de mi país, da igual, se lo puedo mandar igual desde mi tienda, yo tengo, suponer, no es el caso, pero tengo una hija, trabajando en Alemania, yo le puedo mandar, su paquete, todas las campañas, todos los meses, de gel, desodorante, higiene íntima, para lavar la ropa, de todo, de todo, ella lo recibe en su casa, tú lo, tú haces el pedido desde España, y tan solo tienes que poner la dirección del remitente, que es Alemania, y ella lo recibe allí, lo recibe allí, es algo maravilloso, es algo brutal, la verdad, y bueno, como ha dicho Yungle, ya que estamos de llamamiento, como ha dicho Yungle, bueno, pues, estamos a principio de campaña, y qué mejor que si estás, eh, decidiendo, iniciar un negocio, si te gusta el mundo del network marketing, pues, qué mejor oportunidad que ahora, ¿no? Y bueno, y si es con este equipo maravilloso de personas, variopinta, vamos a llamarnos así, ¿no? Pues mejor que mejor, porque además de cuidarte, mimarte, enseñarte, tenemos formación continuada, formaciones gratuitas, de producto, de servicio, de ofimática, de todo, ¿no? Sí, desde aquí, desde aquí, pues, indicamos a esas personas que a lo mejor les pica la curiosidad, a lo mejor, no hace falta que inicies un negocio, pero prueba el producto, darle un poquito de confianza, a ese producto, ¿no? Con esa calidad, es más, Jure, a mí lo que me sorprendió un montón, porque yo dije, la madre mía, a ver qué me va a venir, cuando yo empecé a abrir cajeros, esos envases, de metraquilato, unos envases preciosos, que tú dices, madre mía, sin nada más que el envase, pero claro, cuando entendimos, cuando entendimos, que Fabry, es un fabricante propio, exacto, pasen muy bonito, son bonitos, son, bueno, de una calidad, venga, vamos a sacar toda una cosita, a ver, a ver, mirar, 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 mirar que, que, me encanta, mirar, mi maquillaje preferido, mirar, es un maquillaje cushion, los maquillajes nuevos, que son de cremita, acabado en, en polvito, esto es una maravilla, me encanta, es una maravilla, es que cualquier cosa, que os enseñemos, las últimas novedades, todo, cualquier cosa, que os podamos enseñar, todo tiene un, mascarilla de vitamina, exacto, todo, todo, y, y eso también, es algo que a mí, es solares, exacto, super económico, buenísimo, que, es lo que estábamos diciendo, que claro, cuando empezamos a investigar, claro, cuando ya el producto, te llega, te convence, ya empiezas a investigar, donde te estás metiendo, obviamente, la blue, la maravillosa blue, esto es increíble, la maravillosa blue, espectacular, esto está en mi, en mi top five, es una maravilla, bueno, pues, para mí, para mí, es difícil, si no lo que estáis viendo esto, comprarla, que os vayáis a quedar, muertos, totalmente de acuerdo, pero yo, de lo que vas a decir, Ana, ¿lo sabes? la nueva, yo también, la nueva, guau, pero, me gusta, esta, la de efecto, refrescante, no sé si, te estabais hablando, de la misma, sí, sí, guau, porque una ya tiene una edad, y esta, que te la pones, se te congela la carita, notas como que se te estira todo, bueno, además, mirad, mirad, lo divina y estupenda, que estamos todas las chicas, que usamos los chicos, que usan family, esto es una maravilla, por eso te digo, que sí, que la burn, que también la tengo, y la gasto, me sobo, me sobo, me sobo, además, también hay que decirle, a las personas que nos están viendo, hay que decirle, a las personas, oye chicas, que habíamos dicho, que no íbamos a enseñar productos, y estáis todas con la artillería pesada, la Yure hasta nos amenaza con una jeringuilla, Yure, no nos amenazas con la jeringuilla, vosotros sois la de sanidad, pero la jeringuilla la tengo yo, eso lo carga el diablo, Yure, pues lo que estaba, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, es la edad, es la edad, es la edad, tenemos para el estrés, tenemos para, para la absorción de grasas, tenemos té, también de la línea wellness, que sepáis, que sepáis que la no, la no estrés, yo la voy a empezar a tomar, porque como estoy, menopáusica perdida ya, vale, pues entonces la voy a empezar a tomar, porque hoy me han recomendado, unas cositas para la menopausia, y digo lechuga, pues si es que todos esos componentes, son lo que llevan, mis no estrés, y me la voy a tomar, Ana, nos la vamos a pedir, para los finales de campaña, y tanto, nuestros finales de campaña, son asombrosamente espectaculares, como en el TikTok tuyo, sí, 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 y bueno chicas, que sepáis, no sé si lo estáis viendo, pero que sepáis, que nos está viendo, muchísima gente, muchísima gente, bueno, aquí nos dicen, nos están hablando, dice, con eso se hace frío, Juanma, como siempre, de los pocos chicos, que tenemos en el grupo, pues ahí está, es como siempre, pues chinchándonos, para el insonio también, Elena, sí, es verdad, y bueno, lo que estábamos diciendo, esa calidad de ese envase, claro, te pone a investigar un poquito, y empiezas a leer, que no es que sea una fábrica, es que son 45.000 metros cuadrados, es que es un complejo, industrial, ¿vale? es un complejo industrial, que eso es maravilloso, con 8.000 productos, y que cada campaña, sacan 1.000, en un precio especial, si el precio ya es especial, de por sí, encima no te lo sacan, cada 20 días, más especial todavía, pues ya vamos, apaga y vámonos, porque eso ya es, algo maravilloso, o sea que, y bueno, pues, chicas, habíamos entrado para un ratito, y llevamos ya una hora, si es que nos dan un micrófono, y nos volvemos locas, ya no un micrófono, sino que nos dan el tema Faveli, y nos ponemos tontorronas, sí, totalmente, nos ponemos tontorronas, porque, pero es que claro, da penita de irse, porque es que nos está viendo mucha gente, que no sé si lo sabéis, ¿alcanzáis a verlo? No, yo no, ¿no? No, pues nos está viendo muchas, muchas personitas, y bueno, si será bueno Faveli, que ni las elecciones, de la comunidad autónoma de Madrid, nos ha eclipsado, fíjate, nada, aquí tenemos a nuestros fieles seguidores, y amigos, ahí está, y bueno, yo, para terminar, quiero felicitaros, sobre todo, a todos los miembros del Dream Team, a todos, 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 pero, cómo no, yo tengo que felicitar, a mis directoras, y a mis subdirectoras, esa subdirectora, que se le quiera, vamos, eso, eso hay que cambiarlo ya, Susi, y quiero que te comprometas, aquí en directo, esto va a ser como los dibujos, subdirectora, próximamente, directora, próximamente directora, que muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y que bueno, que si, hemos hecho pasar un ratico agradable, a la gente que nos estaba viendo, pues genial, que si a alguien le pica la curiosidad, pues genial, que si a alguien nos le hemos gustado, pues genial, porque no le podemos gustar a todo el mundo, que alguien nos ha visto, y ha hecho así, y se ha ido por otro lado, pues bueno, pues muchas gracias también, que vamos a hacer, no, pero que, que le den una oportunidad al producto, porque yo, como ha dicho antes, Susana y Llorena, no conozco a nadie, o nadie de las personas, que están usando el producto, que me haya dicho, no me gusta, nadie, todo lo contrario, solamente recojo, palabras de, de satisfacción, palabras de, también de sorpresa, porque a la gente también le sorprende, tengo gente que me dice, es que yo, antes me gastaba en una crema, 50, 60, 70 euros, y no notaba, lo que estoy notando, con tu crema, que vale, pues según la que compres, 17, 10 euros, y eso, yo no sé a vosotras, pero a mí me llena, así que no, así que no pierdo un gramo, claro, te hinchas como los pavos, como voy a perder un gramo, claro, es lo que nos pasa, es lo que nos pasa, yo es eso, a mí me pasa eso, es por eso, no es porque coma, además, ni nada de eso, no, fijaos si son buenas las cremas, que mirad, mirad que cuchis tengo, eh, y gasto una línea, que se llama botánica, que no sale, por más de 15 euros, la línea completa, buena, buena hasta reventar, así que, el que no se cuida, es porque no, como decimos en España, esa línea tiene las tres B, buena, bonita y barata, sí, sí, buena, bonita y barata, sí que es verdad, bueno, chicas, nos despedimos ya, más que nada, porque Jure tiene que conciliar su, tiene que acostar a los peques, viene el Casimiro, acostar a los peques, y, y bueno, no sé si tenéis que decir alguna cosita, para despedirnos, o nos vamos sin más, lo que queráis, yo creo que ya está dicho todo, sí, que todas las personas que nos vean, muchas gracias por estar ahí, y sobre todo eso, que le den, esa, ese voto de confianza al producto, que no se van a arrepentir, que el producto, no les va a defraudar nunca, y aunque vean, que es más económico, no, no tiene nada que ver, siempre dicen que, que no hay que mirar el precio, hay que mirar la calidad, y la calidad nuestra, es una calidad suprema, es una calidad suprema, exacto, exactamente de acuerdo, exacto, yo creo que es la, es la palabra, no, excelente, suprema, máximo, no sé, es que es, es el top de los top, y no es porque, no, porque, bueno, no, tampoco tenemos por qué poner, demás, si no fuera así, porque te puedes mañana encontrar con una persona que te diga, pues me has engañado, no, es que si lo decimos, es porque, es porque lo hemos probado, y sabemos que, que lo podemos decir, lo podemos decir, bueno, y por aquí, tenemos también muchas autoconsumidoras, viéndonos, hay muchas personitas, bueno chicas, pues, muchísimas gracias, por este ratito tan rico que hemos pasado, que vamos a repetir, que próximamente vamos a venir otra vez, y vamos a hacer más directos de este tipo, ¿verdad? Sí. Y del otro, además, tengo que anunciar, que próximamente, voy a hacer, un taller de maquillaje, por Zoom, pero creo que va a ser, privado, por lo tanto, las personitas que quieran, entrar, y participar de ese taller de maquillaje, en directo, pero por privado, bueno, pues que se pongan en contacto con vosotros, incluso conmigo, para, para que se les pase, el enlace, y demás, ya se anunciará en Facebook, ¿no? Y, y bueno, que muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Muchas gracias. Siempre. Gracias. Que os adoro, a todas, mis niñas. Gracias. Voy a cortar el directo. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.